Bueno, al final, visto el último tramo de partido, el punto ha sido positivo porque el partido ha sido bastante disputado a raíz de la expulsión y bueno, cuando nos quedamos con uno menos, pues lo que queda es estar juntito atrás y el punto era bueno. Bueno, al final eso nos refuerza porque tener la portería cero es sinónimo de sumar, tenemos que sumar puntos y si seguimos teniendo la portería cero vamos a ir sumando y es lo positivo. Decía antes que a él le había dado la sensación de que habéis perdido dos puntos más que haber ganado uno, es cierto, bueno, que en ese final del partido quizás ha estado usted ahí un poquito más buscando ocasiones, pero quizás por el computador en general yo creo que a generales... Sí, hombre, claro, al final es la sensación con la que nos vamos todos, que en casa se nos tienen que ir pocos puntos, nosotros hemos planteado el partido para ya ganar, pasa que vista las circunstancias del último tramo, pues al final lo que nos queda es estar juntito y nada, pero bueno, el punto al final, dentro de lo que cabe, pues es positivo. Siempre es bueno sumar. Ahora hay que esperar a lo que haga Ciudad de Lucena mañana para saber si el equipo sigue líder o se pone empatado a punto, no sé si vosotros miráis la clasificación, todavía es pronto para mirarla... Al final tenemos que ir partido a partido, el próximo partido es el del Pozo Blanco, pues tenemos que ya pensar en ese partido, nosotros no miramos los demás equipos, tenemos que mirarnos nosotros mismos y plantear el próximo partido y para sumar de tres. Bueno, pues quizás tener un poco más de paciencia en esos tres cuartos de campo, dar vueltas, llegar de una banda a otra, pero bueno, la verdad que antes de la expulsión el equipo ha estado bien, hemos tenido ahí el penalti y nada, bueno, eso es todo. Sí, es un equipo bastante competitivo, a la vista está que están ahí arriba y van a estar todo el año peleando y por esos puestos de arriba y era lo esperado. A nivel personal, ¿vale? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cómo estás participando? ¿Cómo te encuentras? Bueno, a nivel personal me encuentro bastante bien, me encuentro muy bien físicamente y la verdad que me encuentro bastante bien. El míster me está dando confianza y estoy muy contento. Siempre te dicen que cuando hay competencia en los vestuarios se sube el nivel de la plantilla, no sé si este año que hay, como decimos, mucha competencia y muchas alternativas en el equipo, ¿te encuentras mejor que el año pasado a nivel...? Sí, la competencia es buena para todo el mundo. Al final te hace sacar tu mejor rendimiento porque uno está apretando, sabe que el compañero también por detrás lo hace y eso es bueno para todo y para el grupo. Al final la plantilla es amplia, juegue quien juegue lo va a hacer bien y eso es bueno para todo. A nivel defensivo, ¿vale? El equipo ya es la séptima jornada que no encaja a ningún gol, lo que habla muy bien en el trabajo que se está haciendo. Sí, como he dicho antes, eso es positivo porque es sinónimo de puntuar y la verdad que nos da confianza a nivel defensivo, que llevemos cero goles encajados y nada, es bueno para seguir mirando hacia adelante. Lo que quizá puede ponerse la puntillita hasta que no nada es un poquito la asignatura pendiente con el gol, ¿no? Un poquito con mejor registro, no sabe. Sí, bueno, pero al final las ocasiones tenemos, generamos ocasiones, pero bueno, ya entrará, paciencia y entrará seguro.